Rafael Baez y Ariel Joukowsky se están enfrentando en esta final Derrota de la octava está llegando, ya estamos terminando Partido intentando hacer la sal de PASCO Partido bastante entretenido entre los dos Vemos que en Derrota de la octava se consagra el gran campeón de este Derrota de la octava categoría Estamos viendo a Ariel Joukowsky, Rafael Baez Así que bueno, solo nos queda disfrutar esta final y veremos quién de ellos va a salir campeones Pensa que Derrota de Rafa De esta manera Ariel pierde el puntito este, ahora está con el saque Al final bastante eletrizante entre los dos ya se habían enfrentado O el querido Rafael ya lo había ganado Esperemos si Ariel cobra revancha de ese partido y llega a ganar acá ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a seguir despidiendo partidazo de Ariel y Rafael en esta final de Rotterdam octava Buena llegada de Restalente de esas pelotas cruzadas que le puso Ariel De esta manera vamos a seguir despidiendo desde acá de la sede vasco de esta final de Rotterdam octava categoría Para todos ustedes se informó Matías Baimás para el circuito de tenis